miren aquí tengo las monedas de josefas, las josefas chicas como así las llaman hechas de latón ante todo una disculpa el otro video este me salió cortado y lo tuve que subir en dos partes porque no me lo dejaba subir la youtube entonces lo tuve que cortar en dos partes, una disculpa entonces podemos proseguir con los videos miren les digo que por eso que tengan muchísimo cuidado al querer comprar sus monedas son monedas totalmente nuevas o casi nuevas sin circular de josefas de dominguez y como les repito todas estas monedas yo las compro a 10 pesos a 10 pesos estas monedas entonces repito el gran negocio de estas personas es que les dan los precios más altos y no les muestran los verdaderos precios lo que conlleva hacer la numismática porque recuerden que entre más desgastada esté la moneda pierde todo su valor, menos vale y menos vale y menos vale como estas josefas ya vieron la diferencia en diferentes estados de conservación esa es la gran diferencia que estas personas no les dicen entonces cuando ustedes se emocionan y ven que tienen muchísimas monedas de estas pero las tienen así, de esta manera entonces no valen nada señores no recuerden que fueron monedas de circulación nacional y que se emitieron millones y millones de piezas entonces eso les digo que tengan precaución que en verdad les den una información realista que ustedes verifiquen en muchos lugares para que en verdad se den ustedes su propia opinión saquen ustedes sus propias conclusiones de cómo las van a vender en qué precio se las van a vender o en qué precios ustedes les pueden comprar para evitar ser timados recuerden que estas personas les dan lo que ustedes quieren saber que tu moneda es escasa, que tu moneda vale mucho dinero, que tal tal, que tal tal más no les dan lo que ustedes necesitan escuchar que hay muchos riesgos que conlleva que jamás que casi el 100% de las personas jamás va a recuperar su inversión si decide comprar así sus monedas la condición no es todo señores y si no tienen la condición de las monedas no valen esos precios como les repito ellos les dan lo que ustedes quieren saber que sus monedas valen mucho dinero y si valen un poco de dinero estando así pero si están de esta manera baja muchos o todo su valor y el problema es que ellos se las venden todas al mismo precio ese es el gran problema o cuando ustedes las quieren comprar en algún mercado o en alguna tienda se las van a dar todas al mismo precio porque igual estas personas no saben de numismática son vendedores de monedas más no saben de numismática pero no son tontas cuando tú se las vas a vender en esta condición si en estas condiciones te las compran bien baratas les digo que estas las compran por kilo el kilo de latón se lo están comprando en 40 pesos, 50 pesos el níquel en 70 el cobre creo que está en 80 pesos y repito ellos no se las compran por pieza ellas te las compran por kilo esté bien cuidada la moneda esté así sin circular o estén así ellos se las compran por kilo entonces lo que hacen estas personas es dividirlas estas se las venden en 10 pesos y como estas están en mejor estado y esta está sin circular estas ya te las venden en 30, 40 pesos entonces repito hay buenas personas que si se dedican a vender monedas si yo donde las consigo el señor te da buenos precios tanto para comprártelas como para vendértelas pero desgraciadamente también como un vendedor hay bueno hay 10 malos 10 personas que te quieren timar y te las quieren vender súper caras o comprar súper baratas entonces ese es el gran negocio de estas personas y entonces estas monedas las personas que les dicen en youtube que esos precios tienen pues por eso los timan porque no les dan un precio realista o no saben en que en que como están las monedas o en que precio las compran si entonces ustedes desgraciadamente las compran en esos precios y son timados cuando hay una persona que me dijo y tiene mucha razón en un comentario en mi correo y si ahorita no va a haber problema porque si ustedes compraron las monedas a precios de catálogo ustedes las tienen guardadas el problema va a ser cuando ustedes decidan venderlas si en realidad les pagan estos precios por sus monedas pero recuerden ustedes quieren hacer también negocio entonces van a pedir más dinero que el precio de catálogo pues no creo que nadie se los pague ese es el gran problema y eso es lo que estas personas no les dicen si por eso les digo que estas personas simplemente les adornan la verdad no les dicen lo que es realmente la numismática que lleva miles y miles y cientos de ramificaciones entonces ese es el gran problema señores si seguimos los pesos perdón los centavos en monedas de casi sin circular casi sin circular 1947 1946 si hermosas moneditas pero incluso brillan todavía y están en perfectas condiciones pero que estén hermosas o brillen no significa que valgan mucho dinero señores estas monedas se acuñaron desde 1899 hasta 1949 se acuñaron por 50 años si 50 años 5 décadas se hicieron millones y cientos de millones de piezas eso es a lo que yo voy con estas personas cuando lo estiman si estas monedas incluso yo las he comprado a 3 pesos perdón la pieza si porque hay millones y millones de monedas y estas monedas se las venden en 30 40 pesos por eso le digo que muchos que me preguntan los precios discúlpame amigo pero es que aunque tengas una monedita de estas es muy común es muy barata desgraciadamente digo al no saber al no tener la información correcta son estafados si miren estas monedas ese es el gran problema no la condición de las monedas si es preferible por eso les digo que las compren de esta manera de estas hay muchísimas monedas les digo que hay muchísimas yo he visto personas que tienen lotes incluso de 10 mil monedas que las venden ahí en los mercados lotes de 10 mil monedas de un centavo entonces hay muchísimas monedas señores si tratenlas de comprar al mejor precio posible y si ustedes señores quieren comprarlas a precios caros no importa es su decisión repito es su decisión pero que tengan la información que al saber que las van a comprar en precios caros jamás van a recuperar su inversión y si las van a comprar a precios caros cómprenlas de esta manera estas deséchenlas desgraciadamente ya no valen nada y aún así se las venden a 20 pesos si entonces repito esa es su decisión señores si ustedes la quieren si quieren seguirle los consejos o no esa es su decisión vean por eso les digo que ustedes vean lo que quieran suscríbanse a donde ustedes quieran saquen su información de los mercados de los catálogos de donde ustedes quieran para que ustedes se formen su propia perspectiva si y no sean timados eso es lo que estas personas no les dicen eso es por eso que a mi me enfada que se llamen numismáticos o que les digan amigos numismáticos y que eso recuerden que estas personas hacen negocio si y al hacer negocio ellos necesitan ganar y por eso nada más les dan lo que ustedes quieren oír que sus monedas valen mucho no les dan lo que ustedes necesitan escuchar todos los pros y los contras para que esa moneda valga mucho y igual si tú estás en Estados Unidos cómo puedes estar dando consejos si esta persona está en otro país no es imposible que los precios sigan en ese en ese mismo país entonces les digo tengan muchísimo cuidado que no no los dejen engañar no porque estas personas les piden tanto les piden su apoyo luego les venden catálogos resulta que les venden monedas luego monetizan sus videos para que te den una información que solo les conviene a ellos que es una información incompleta y ellos recuerden que ellos se las quitan porque ellos le están diciendo que yo estoy dando los precios del catálogo y ya con eso se la quitan estas personas por eso les digo que tengan cuidado si en verdad ellos quieren tu ayuda y su apoyo que se lo ganen no nada más así porque les digo en el primer video que hice sobre estos videos de crítica eso fue en mi correo me llegaron eso que ellos les dieron los precios de los catálogos y las compraron aquí en México a precios súper caros la desgracia es que cuando las quisieron vender no les dieron casi nada ese es el timo señores que les digan una información realista que si en verdad ellos les piden su apoyo y les piden su consideración que les se suscriban y que les den like por lo menos oye seme honesto ya sabré yo si las compro que les sean honestos estas personas entonces eso es lo que les digo espero que les ayude esta información de algo recuérdenlo visiten lo que ustedes quieran vean lo que ustedes quieran si no se peleen porque muchas personas me han dicho que igual cuando van a vender sus monedas se pelean porque se las compran bien baratas o se las dan bien caras no se peleen búsquenle en serio búsquenle yo es lo que hago buscar y buscar y les encuentro súper baratas súper súper baratas y no porque la persona no sepa no sino porque la persona sabe que hay millones de piezas si millones y millones de piezas en diferentes estados de conservación por eso les digo yo tengo a dos o tres personas que todavía les sigo comprando porque en verdad te compran las monedas a buen precio y también te las venden a buen precio pero desgraciadamente de esas tres personas hay como 30 vendedores que te quieren ver la cara entonces digo no se peleen pregunten el precio den las gracias y sigan ustedes buscando en serio las van a encontrar bien bien baratas al precio real real en las que en las que las pueden comprar les digo si ustedes las quieren comprar a precios costosos es su decisión pero cómprenlas así ¿no? cómprenlas así en una condición casi sin circular para que ustedes si el día de mañana puedan sacar un poco de ganancia repito si ustedes las compran en sus precios jamás van a sacar ganancia ¿si? me han estado preguntando otra cosita me han estado preguntando que por qué hago estos videos de crítica aquí ya voy a acabar este video espero que les sirva un poquito la información ¿si? y en el siguiente video les voy a decir por qué hice estos videos de crítica sencillo fui insultado muy insultado por estas personas de en mi correo porque ellas generalizaron que todas las personas que ven en youtube los estafan les mienten les roban y pues claro no se enojan muchísimo y tienen razón pero repito yo no les he dado eso yo jamás les he pedido su apoyo entonces en el siguiente video que haga les diré por qué decidí hacer estos videos de crítica entonces espero que les sirva mucho de esta información o un poquito de esta información les digo hagan ustedes una verdadera investigación ¿si? de cómo es la monomismática para que ustedes no sean timados muchísimas gracias amigos nos vemos en el próximo video no sean timados no sean timados no sean timados